Pero ahora vamos a una parte bastante importante, hablando de nuestras potencialidades turísticas y nuestras potencialidades naturales. Viene de la mano muy cerca nuestra arte y la cultura, por eso vamos a darle la bienvenida a la diputada Gladys Requena, diputada de la Asamblea Nacional, específicamente de la Comisión de Cultura y Recreación, que nos acompaña en la mañana de hoy porque estamos muy contentos. La semana pasada, específicamente el martes pasado, se sancionó la ley de la cultura. Hay importantes logros y que además tiene una historia. Muchísimos años han pasado para que esto se haga realidad. Sí, así es. Muchísimas gracias por habernos invitado a compartir con los usuarios y usuarias de tu programa este paso histórico que ha dado la Asamblea Nacional de sancionar la ley orgánica de cultura, que lo hicimos, la completamos la discusión el pasado martes 13 de agosto, ya casi al cierre del primer periodo de sesiones. Cumplimos con nuestra pauta legislativa que estaba programada para ser sancionada en este periodo y así fue. Es importante compartir también que esta ley es el resultado de un largo proceso, de unas iniciativas que desde el año 2000, cuando se inició el proceso constituyente prácticamente, a raíz de haber sido aprobada la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela, empezaron los cultores y las cultoras a movilizarse a nivel nacional para construir propuestas sobre esta ley, como en efecto así ocurrió, producto de un largo proceso. Finalmente en el año 2005 se le dio la sanción en primera discusión, que no es sino una fase metodológica y reglamentaria en la Asamblea, que pasa por aprobar el primer artículo, el último artículo y la exposición de motivos, pero que luego se va a la comisión para su estudio y para la consulta pública, para luego del informe que derive de las consultas, ir a la segunda discusión, que también es un paso metodológico que implica la discusión artículo por artículo. Importante destacar que esta ley está constituida por 33 artículos. ¿Cuáles son esos artículos que usted considera como neurálgicos o que van a hacer un cambio radical en la vida que actualmente tienen los cultores y por supuesto va a traer beneficios en su realidad día a día? Sí, así es. Esta ley primero hay que dejar en claro que es el primer instrumento de cultura con que cuenta nuestra República. Claro. No había existido antes ninguna ley de cultura en Venezuela. No tenía. Solo existían dos leyes que regularon una institucionalidad cultural. En 1966 la ley que creó el INCIVA, el Instituto de la Cultura y Bellas Artes, y luego en el año 1975 el Consejo Nacional de la Cultura, que se creó en ese año. Pero lo que es la normativa cultural no existía ley que la regulara hasta este momento. Por eso es que es un paso histórico trascendente de muchísima importancia para el proceso de refundación de la República que se inició con la Constitución de 1999. Esta ley tributa al tema de la venezolanidad, a la identidad nacional, al fortalecimiento de los valores constitutivos de la venezolanidad. Es lo que hace que como país tengamos un sentido propio, que como venezolanos tengamos sentido de pertenencia. ¿Qué significa ser venezolanos? ¿Cómo con nuestras manifestaciones y nuestras creaciones culturales se nos reconoce en el mundo como venezolanos y como venezolanas? Y pudiera pensar alguien que eso no tiene importancia, porque eso no es un tema material. Es un tema que precisamente ayuda a desmontar los procesos de colonización, de neocolonización, de dominación imperial que se han instalado en nuestros países por años, buscando desmontar la memoria histórica de los pueblos para que precisamente den paso a los procesos de colonización y se facilite la colonización. Esta ley es un instrumento de liberación nacional. Es un instrumento que además nos pone, nos coloca a saber de nuestros orígenes, de dónde vamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué somos como nación y qué significa esta nación con respecto a otra nación y dónde está realmente nuestra independencia. Es un paso hacia la independencia, porque la independencia cultural es uno de los pasos más importantes que puede dar un pueblo. Diputada, es importante conocer el alcance de esta ley. El arte es muy amplia. Existen impresiones artísticas desde el baile, la artesanía... Así es, la gastronomía. La gastronomía es súper amplia. Entonces, algo importante por conocer, ¿qué abarca esta ley de la cultura en ese sentido? La ley de cultura abarca todo. Damos incluso una definición allí dentro de lo que son formas de ser, modos de ver el mundo. Nos pegamos de un concepto un poco amplio, que es la cultura, para que precisamente pueda expresar las formas de vestir, algunos pueblos, sus características, la diversidad cultural. Mira, nosotros somos patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, declarado por la UNESCO, los diablos danzantes de Venezuela, en su expresión de Corpus Christi, precisamente producto de un trabajo hecho por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para que fuéramos reconocidos por la UNESCO como ese patrimonio cultural inmaterial. El hecho de nosotros proteger esta ley de cultura apunta a la protección de nuestro patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, nuestro patrimonio subacuático incluso, todo lo que es, lo que significan nuestras raíces afro-venezolanas, indígenas. Esta ley está transversalizada desde una visión multiétnica de lo que el constituyente reconoció que era la población venezolana. Y, por supuesto, esta ley también está transversalizada por el Poder Popular. Y ella plantea la planificación cultural desde unos espacios que llamamos Consejos Estadales de la Cultura, donde participa no solo el Estado Nacional, sino en la regional y el municipal. Y toda la comunidad cultural venezolana expresada en colectivos culturales de diversas índoles, sean públicos, sean privados, sean comunitarios, etc. Es importante destacar que la aplicación de esta ley también tiene que ir de la mano con el Ministerio de la Cultura y el Ministerio también de la Juventud, también el Ministerio de la Educación, para que desde bien pequeños nosotros vayamos sembrando esa semilla para rescatar nuestra idiosincrasia en los pequeños. Qué bueno que tocas ese punto. Hay un artículo que justamente es el artículo 10, relaciona cultura y educación. Ya la Ley Orgánica de Educación ponía algunas competencias en materia de cultura, ahora las abrazamos, las articulamos de manera que puedan surgir planes para todo lo que es la identidad, la diversidad, la venezolanidad, el prulilingüismo, todo lo que significa el ser venezolano. Y allí educación y cultura van de la mano. Pero además esta ley plantea el plan cultural nacional hacia una planificación que dirige el poder popular para la cultura. A esto se ha puesto mucho la oposición venezolana. También debes tú saber que ha sido una ley controvertida por la oposición. Claro, se han encontrado los dos proyectos, dos proyectos. Uno que identifica a la cultura como una mercancía, es el proyecto capitalista. El que para tú poder tener acceso a ir en otro tiempo al Teresa Carreño, al Ateneo de Caracas, a cualquier, incluso a lo que hoy es la estancia, a cualquier teatro, había que tener recursos económicos para ella. Quien no puede pagarla no tiene acceso a la cultura. Y el proyecto que garantiza, que el Estado garantiza el acceso a la cultura de nuestro pueblo, la cultura como derecho y no como mercancía, y el acceso del pueblo en general a los bienes y servicios culturales, y la libertad de creación cultural. Muchísimas gracias. Por eso es un tema rectorizado por el Estado venezolano. Y que además, bueno, tiene tantos puntos para tocar, amplios puntos, pero se nos acaba el tiempo. Bueno, en conclusión, ya está por ser ejecutado por el Presidente de la República. ¿Y cuándo ya disfrutamos? Esperamos que el Tribunal Supremo de Justicia declare la constitucionalidad del carácter orgánico de la ley. Ya la Asamblea Nacional la envió. Y una vez que se cumpla esa formalidad, pasaría al Ejecutivo para el Ejecútese y la publicación en la Gaceta Oficial para que sea ley de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Y por supuesto sigamos garantizando entonces la estabilidad. Claro, y a partir de allí viene todo un abanico de leyes especiales que van a surgir de ella porque ella contiene esa norma también. Para garantizar entonces que de generación en generación vaya nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Gracias por habernos acompañado a la Diputada Glanis Requena, Presidente de la Comisión de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional. Ustedes no se retiran de nuestras pantallas porque en solo minutos más contrastes.